Estos son parte de las conclusiones que se extraen del programa análisis de la sociedad costarricense en su informe del tercer trimestre del 2016. Tomando como base el plan de gobierno, así como el Plan Nacional de Desarrollo, la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional extrajo dichas conclusiones. Respecto a la infraestructura se cuestiona la histórica y deficiente inversión, así como la lentitud en buscar alternativas, por ejemplo, el tren. Si bien se están haciendo esfuerzos en cofer, los esfuerzos son muy lentos para lo que el país requiere de ferrocarriles. El tema para mí no es un tema de rentabilidad, es un tema de necesidad pública. Tenemos que ver cómo transportamos la fuerza de trabajo y con el actual modelo de carretera no podemos. Tenemos que asignarle de alguna parte más recursos en cofer en el 2017. Otro elemento sale a relucir y es la necesidad de entrar a discutir proyectos de ley como empleo público e inclusive educación dual. Si un país quiere alcanzar el desarrollo, tiene que cerrar la brecha digital. No solamente es teniendo gente que tenga educación primaria, secundaria, sino que la capacidad digital y el hablar un segundo idioma son fundamentales para un país que se quiere insertar en economía internacional. Además, entre los rezagos se habla de salud sexual y reproductiva en favor de las mujeres. Estamos a la expectativa de que el gobierno implemente o discrimine entre las recomendaciones de la ONU tras el informe de la base de los derechos humanos que nos insta como país a que ampliemos el criterio para que las mujeres puedan acceder a la interrupción terapéutica de embarazos. La administración Solís Rivera tiene pendientes tales el caso de desempeño e igualdad, manejo de las migraciones, entre otros.